Hola, me llamo César Cabral y soy científico. Ahora estoy en Argentina trabajando en un laboratorio, pero tengo que huir porque sospecho que mi vida está en peligro. Me gradué de la Universidad Carlos III en Madrid, donde estudié el proceso de convertir carbón en diamantes. De hecho, he conseguido crear un diamante, aunque mi compañera de laboratorio Florencia no estaba de acuerdo conmigo. Creo que por eso se fue a Ecuador. Bueno, los diamantes me fascinan. A mi mamá siempre le han gustado los diamantes. Por eso quería crear uno para ella. Llevo dos años en la Patagonia Argentina trabajando en este proyecto y por fin he logrado crear un diamante. Sin embargo, todo el mundo lo sabe y no sé cómo. No conozco a muchas personas. Florencia, claro, pero ella se fue a Ecuador. Mi otra colega, Hermenegilda, no debe saber porque solo me he enfocado en este proyecto muy tarde por las noches. Hablo a veces con Ernesto, mi entrenador personal, y Pedro, mi barbero, pero no recuerdo mencionarles nada sobre mi proyecto para crear diamantes. Bueno, me tengo que ir. Justo me ha llegado otra amenaza. He dejado el diamante con este vídeo en mi laboratorio y no sé cuándo podré regresar. Gracias. 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 Gracias.